Informe Anual de Actividades 2023 Colegio de Nivel Medio Superior Forjando trayectorias estudiantiles con visión y compromiso El Colegio de Nivel Medio Superior contribuye al fortalecimiento y formación integral de sus estudiantes Los logros obtenidos en el periodo 2023 se deben fundamentalmente al compromiso que mostró su comunidad ante los grandes retos que surgieron en el periodo que se informa Se obtuvo un aumento del 3.4% en la matrícula de primer ingreso equivalente a 16.624 estudiantes Se obtuvo una demanda de 8.818 aspirantes aceptando 6.005 estudiantes lo que representa una tasa de aceptación del 68.10% En becas institucionales se beneficiaron a 1.970 estudiantes del nivel medio superior con una inversión de 9.484.340 pesos El programa de equidad urbana representó un crecimiento del 90% incrementando de 50 a 95 estudiantes del municipio de Silao En el programa de pase regulado de nivel medio superior a nivel superior se incrementó un 47.7% beneficiando a 597 estudiantes Se reconoció la labor sobresaliente de 114 estudiantes que representaron a la Universidad de Guanajuato en competencias estatales, nacionales e internacionales en diferentes categorías en los ámbitos deportivo, académico, científico, investigación, artístico, cultural y emprendimiento Bajo la temática desarrollo y aplicación del modelo STEAM en el nivel medio superior se llevó a cabo la sexta edición de Coloque de Investigación donde se tuvo la participación de 113 estudiantes en 33 proyectos y 25 docentes que fungieron como asesores En el marco de la colaboración académica e internacional virtual entre la Universidad de Guanajuato y la Fundación EduSteam con sede en Madrid, España se presentaron 17 trabajos en la feria de proyectos finales en la que intervinieron 88 estudiantes así como 15 docentes de las diversas escuelas del nivel medio superior La eficiencia terminal por cohorte generacional 2020-2023 fue del 60.98% A través del programa institucional de tutoría del Colegio de Nivel Medio Superior se realizaron 16 actividades dentro de las cuales destaca el segundo encuentro de tutoría dirigido a 276 personas tutoras fortaleciendo sus habilidades tutoriales Sabían que como actividad estratégica se impulsó en 8 escuelas de nivel medio superior el programa Abeja en Familia dirigido a madres y padres de familia logrando la participación de 277 personas Comprometidos con el Pacto Social por la Educación se continuó aplicando el protocolo de reinserción y recuperación de estudiantes que causaron baja logrando la reincorporación de 15 de ellos Se obtuvo la participación de más de 1.300 personas en actividades del programa de internacionalización Se reportó el 61% de docentes con definitividad de 10 o más horas que participaron en actividades de capacitación y actualización disciplinar Se apoyó a 167 docentes para participar en eventos institucionales, estatales, nacionales e internacionales Nuestro padrón de investigadores cuenta con 82 docentes de los cuales 2 cuentan con categoría SNI Se llevó a cabo el 9º encuentro de experiencias exitosas y buenas prácticas de investigación y docencia del Colegio de Nivel Medio Superior en donde participaron más de 70 docentes de las 11 escuelas del nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato Se capacitaron en temas de derechos humanos igualdad de género y cultura de la paz a 7.876 personas de la comunidad del Colegio de Nivel Medio Superior teniendo un aumento del 27.71% de participación Se cuenta con 68 grupos artísticos en los que participan 1.600 estudiantes del nivel medio superior Se refrende el compromiso del 100% de las escuelas y sus sedes como responsables con el medio ambiente logrando el distintivo de buenas prácticas de la PAOT Derivado del Programa de Vida Saludable y Prevención de Adicciones se incrementó en el Programa Académico en el Bachillerato General una obra a la UDA de actividades deportivas o artísticas Se impartió el Diplomado de Gestión y Proyectos con Perspectiva de Género e Interseccionalidad dirigido a personal académico y administrativo donde se otorgaron 34 diplomas y 13 constancias de asistencia Las 11 escuelas de nivel medio superior y el Colegio de Nivel Medio Superior obtuvieron la insignia Planet Youth Con el trabajo colaborativo de sus 11 escuelas de toda su comunidad el Colegio de Nivel Medio Superior continúa siendo un referente educativo nacional e internacional que coadyuva al crecimiento y fortaleza del proyecto educativo más importante de la región la Universidad de Guanajuato Somos Abejas UG Informe Anual de Actividades 2023 Colegio de Nivel Medio Superior Forjando trayectorias estudiantiles con visión y compromiso Con visión y compromiso Con visión y compromiso Con visión y compromiso CC por Antarctica Films Argentina